Aprovecha al máximo tus vacaciones. Deja de estar preocupado por otra cosa este año. Asegúrate de estar preparado para la vida con inglés vivencial, inscribiéndote en nuestra capacitación presencial con nuestra oferta especial del Black Friday. O sea que te inscribes hoy y comienzas a pagar hasta enero. Contáctanos vía WhatsApp al 8124-001095 o escanea el QR que aparece en pantalla. Ser bilingüe ya, no lo dudes más. Inglés vivencial.